Hola DJ, hola, espero anden bien por ahí, espero suene bien, vamos a esperar a que se conecte por ahí el chino, si lo veo por ahí, a ver si anda el chino por ahí. Están los de Ruidoteca, también saludos, ¿cómo estamos muchachos? ¿Cómo suena por ahí? Echonos un feedback, esperemos a nuestro invitado, en unos minutos yo creo que se conecta. Saludos, saludos a todos los que van llegando, va a estar buena la conversación de hoy con una leyenda de la escena peruana, gran músico, ha hecho un montón de cosas en su carrera, mira ahí está el chino, puedes ponerle chino si te puedes unir por ahí, te voy a mandar un link, te puedes unir, puedes ir conectando, ahí me avisas chino si sale, mira ahí está conectando, hola, hola, déjame ver esto un ratito, cómo reconecto bien, ahí estamos, ahí estás acomodándote, mira, eso, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Sí, 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 ahí estamos, ¿tú me escuchas bien a mí? Están los de, sí, perfecto, saludos a los muchachos That Devil There, ahí está Chile también, unos bandas muy legendarios, ojalá pronto podamos también entrevistarlos, hay muchas cosas que preguntarles, pero bueno, bienvenido a estas entrevistas que estamos haciendo ahora exprés acá por Instagram, es un honor tenerte, eres una leyenda de la escena peruana, latinoamericana, aunque igual a mucha gente no le gustan luego esas etiquetas, pero bueno, lo que has hecho es una carrera formidable y no se niega todo el trabajo que has hecho para la escena peruana y para Latinoamérica, ¿cómo estás chino? Bienvenido a este Duman Stone. Gracias Román, bien, 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 tranquilo aquí en casa. Dándole, ¿no?, a lo que se pueda desde casa bajo esta nueva realidad en la que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí, sí, bastante dura esta realidad, nos ha tocado pues estar arriba y abajo, ¿no?, yo creo que a todos y pues bueno, los contextos son diferentes, México pues ahí va, ¿no?, ya va vacunado algo de la población, pero pues aún así ha sido de locos el encierro, no ha sido fácil, pero pues bueno, has trabajado bastante siempre en la, siempre estás trabajando en realidad, nunca paras, ¿no?, esa es una realidad y ahora tienes material de solista también, que me hiciste llegar por ahí, pero bueno, antes de llegar a tu material de solista, me gustaría que nos contaras a toda la gente que se está conectando un poco sobre la historia de la escena peruana, ¿cómo la bebiste tú?, ¿cómo descubriste el rock and roll y cómo fue que te fuiste adentrando a la psicodelia y a esto que ahora se conoce como stoner rock? Supongo que en aquellos tiempos era como otras etiquetas, ¿no?, pero pues cuéntanos los inicios del chino. Bueno, yo arranqué como a, en el 93 más o menos, por acá en Lima, obviamente, y claro, en esa época lo mío iba un poco más de, o lo que, la banda con la que comencé, según nosotros pretendíamos sonar a los Sonic Youth, pero yo creo que estábamos muy lejos de sonar remotamente parecido a eso, ¿no? Pero, pero bueno, ahí, esa fue mi, la primera banda en la que estuve, se llamaba Sido Sacme, y bueno, llegamos a grabar algún demo que tuvo cierta repercusión en la escena, igual fue una cosa muy underground, ¿no?, pero, pero bueno, algunas, algunas personas nos empezaron a seguir y ya, pero en esa época, claro, yo no tenía, no tenía ni idea de nada, en realidad no, o sea, apenas, apenas, apenas sabía colgarme la guitarra, o sea, ni siquiera, ni siquiera era que sabía tocar la guitarra, en realidad, no tenía idea cómo se grababa en un estudio, no tenía idea de muchas cosas en realidad, que ahora lo sé, pero, pero bueno, igual estaba, estaban las ganas de hacer las cosas, y la pasión, por así decirlo, ¿no?, y nos metimos a esto de, 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 con todo. En esa época había un, lo que le llamaron una nueva ola de la escena subterránea en Lima, ¿no?, y este, el rock en el Perú, claro, si bien en muchas partes comienza en los cincuenta, sesentas, ¿no?, este, luego hay como, como que un, como que un hueco en los setentas, ¿no?, que mucha gente se lo adjudica al gobierno militar, no dejaba que, que, que la gente joven toque rock o arme bandas, porque en teoría este gobierno militar, pues, iba en contra de expresiones foráneas, ¿no?, o, o, o de, o de tradiciones yanquis, o cosas así, no, no sé si era, si era la época, pues, ¿no?, todo esto de la revolución latinoamericana, ¿no?, y este, yo en realidad, te soy sincero, no sé, no me queda muy clara esa explicación de, de, de este hueco que hubo en los setentas de, de ausencia de bandas de rock o, o disminución, para tal caso de, de lo que fue, eh, en comparación a los sesentas, que sí había muchísimas bandas, ¿no?, de, de, de rock and roll acá en, 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 en Perú, y que algunas, pues, han, han llegado a ser bastante conocidas afuera, ¿no?, los Psycho, por ejemplo, Traffic Sound, ¿no?, Pax, ¿no?, Pax, claro, 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 los Belkins, también, igual, este, pero no sé, todo este hueco, que, que bueno, algunos, como te lo digo, como te digo, perdón, algunos se lo adjudican un poco al, al gobierno militar, otros, un poco más, este, hardcore, por así decirlo, se lo adjudican a los mismos músicos, ¿no?, de, de haber dejado, de, simplemente, haberse desinteresado, desencantado por, por el rock and roll, y, 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 y ante la mínima opresión del Estado, pues, dijeron, no, 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 y, y se quitaron, ¿no?, también hay, hay una teoría que hay. Sí, tiene un poco de sentido, pero, vea, en el caso de México, creo que es, es que es diferente todo Latinoamérica, pero, por ejemplo, México 68, tú sabes, no sé, seguro es muy sonado, ¿no?, la, la masacre de estudiantes que hubo acá, ¿no?, entonces, Juegos Olímpicos, y, bueno, hubo como una especie de, 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 bueno, se llamó Abándaro, pero una especie de Goodstuck, una reunión de, donde hubo rock, y fue muy grande, muy sonado en, en el, la historia de México, y, bueno, cuentan, obviamente, que, pues, era súper ilegal, ¿no?, o sea, te veía la policía con el cabello largo, y, pues, bueno, te tocaba cárcel, y era como súper mal visto, ¿no?, el, el rock, entonces, en este festival, en el caso de México, está tocando ya la última banda, están transmitiéndolo por radio público, y, de repente, los que están cantando, dicen así como de, pues, que chingues más del gobierno, ¿no?, una, ¿sabes?, malas palabras, y arriba la marihuana, y, y bueno, eso fue como un veto, desde ahí, en el caso de México, el gobierno vetó el rock, dijo no más, no más apoyo, no más rock en la tele, entonces, pues, el rock se fue súper underground, y, pues, de ahí se, se perdió todo, entonces, ese hueco de los setentas tiene que ver mucho con esa parte del gobierno del veto, porque, pues, no, no había dónde tocar, no había espacios, pero, bueno, ese es México, quizás en Perú el contexto fue un poco diferente. Quizás un poquito, pero tampoco, no tan alejado, ¿no?, de, de, de esa situación, porque, claro, también nosotros estábamos en un gobierno militar en esa época, ¿no?, y era un gobierno militar, eh, comunista, si mal no recuerdo, socialista, ¿no?, este, que reivindicaba mucho, ah, ah, al, al nativo, ¿no?, al oriundo peruano, ah, ah, y, y todas sus expresiones y culturas, ¿no?, entonces, está, no estaba muy bien visto para el gobierno, obviamente, todo lo que sean expresiones, eh, foráneas, ¿no?, yanquis, este, capitalistas, entonces, ahí hubo, como te digo, hubo un gran hueco de, 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 de música, o, mejor dicho, eh, los músicos empezaron a hacer otro tipo de, otro tipo de, de, de música, ¿no?, en, en nuestro caso, claro, muchos migran hacia la, hacia lo que se le conoce como chicha, ¿no?, que es este tipo de cumbia, eh, entre amazónica y, y, y de los Andes, ¿no?, sí, 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 claro, algunos llaman también a todas estas, a estas primeras bandas como chicha psicodélica, ok, ¿no?, sí, hay, hay elementos, ¿no?, el uso del guagua, el uso del fustón, ¿no?, pero, sí, no es, digamos, lo que tú o yo podemos entender como, como psicodélica percibe, ¿no?, o sea, sí, 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 pero, pero fíjate que ahí está muy curioso ese movimiento que nunca pasó, bueno, quizás sí pasó en otras partes del mundo, pero no con los ritmos latinos, no es algo único, es, es muy especial, eh, los Mirlos, por supuesto, y todo ese tipo de, 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 de bandas crearon algo único que no te lo puedes explicar, ¿sabes?, o sea, al menos tú lo ves afuera y dices, esto es algo único, especial, y, y es muy curioso esa combinación de la psicodelia con, obviamente, la, la, ese tipo de sonidos latinos, entonces, yo creo que más allá de, si, si es como una, una parte alejada del rock, pero al mismo tiempo fue algo único y especial, y bueno, pues ahora creo que ese tipo de bandas tienen una repercusión bien grande, ¿no?, en México tenemos una banda que se llama sonido gallo negro, que es así, boom, boom, ¿no?, de este tipo de sonidos, entonces, en ese aspecto creo que, si, 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 Perú, si bien, como tú dices, hay como una, una especie de pérdida, pero creo que en esa pérdida también se crean cosas nuevas y únicas en el mundo, ¿no?, entonces, es algo bastante interesante. Hace, hace, me acuerdo que hace muchísimos años, en los noventas, una cosa así, llegó a nuestras manos, a un grupo de amigos que eran músicos y muy fanáticos de la música en sí, un programa de, desde España, que hablaba un poco sobre, sobre la psicodelia y el garaje peruano, me acuerdo, o sobre Silvania, esta banda, banda de Shugues, que, de dos peruanos que, que, que les fue muy bien por, por Europa. No recuerdo muy bien sobre qué era el programa, pero, en fin, recuerdo que cuando comenzaba el, el DJ español, ¿no?, presentaba justamente, a, a Los Destellos, no a Los Mirlos, a Los Destellos, perdón, ¿no?, y él, y él mencionaba como, maña, parece que Santana viajó al Perú un toque antes de, de empezar su, su carrera, ¿no?, bien avesado el comentario, bien avesado el comentario del, del DJ español, pero, pero sí, claro, o sea, de hecho, sí, sí es, sí es un tipo de música que, 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 que sí, es un fenómeno de, por sí, por sí mismo, pero, claro, también, de alguna, o sea, muta ya hacia un sonido que, al final, termina totalmente alejado de, de, de ese inicio psicodélico o rockero que, que, que tuvo en un, en un comienzo, ¿no? Ahora, claro, hay un, ahorita, o hace unos años hubo un revival de, de esto, pero, bueno, ya eso es en otro costal, como se dice, ¿no? Sí, 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 regresando, regresando un poco como a, a los noventas, cuando tú empiezas a tocar, supongo que en aquellos años era un poco como México, ¿no?, de no había, era difícil conseguir música, todo era a través de fanzine, de tapes, entonces, ¿cómo tú te fuiste adentrando a estos sonidos de, del rock y, sobre todo, de la psicodelia? ¿En qué momento tú dijiste para, yo voy a adentrarme como a este tipo de sonidos? ¿Por qué no el metal? ¿Por qué no el punk? ¿Y por qué sí la psicodelia? Bueno, de, de hecho, fue, es un proceso a lo largo de toda la vida, ¿no? Bueno, acá, a comienzos de los ochentas había un canal pirata por televisión, que era el canal veintisiete, que, y digo pirata en todo el sentido de la palabra, porque, de hecho, o sea, tú veías el logo de MTV a un costado, o sea, esta gente se vio a Estados Unidos a grabarse horas de videos de MTV en VHS, en su canal, era pirata al cien por ciento, pero, pero muy, sí, lo caso, pero en realidad era, era un canal que, que estaba muy a la vanguardia, o sea, te hablo, yo tendría, no sé, diez años de edad, y en el ocho cuatro y, y te ponían, Siouxs and the Banshees, el disco que había salido ese año, Iron Maiden, estaban poniendo videos del, del Peace of Mind, o del Power Slave, Jesus of Mary Chains, Ramones, este, pucha, sí, o sea, música del momento, y no necesariamente tan mainstream, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí, oye, qué buena esa, yo hubiera querido que algo así pasara en México, sí, bueno, la ventaja de la informalidad latinoamericana, pues, ¿no? Ahí la tienes ahí un poco, dándole la vuelta al sistema, y la verdad que el que se armó ese canal, pues, fue un héroe, ¿no? Porque sí que ponía cosas súper interesantes, ¿no? Entonces, claro, yo, yo era muy niño, y, y llegaba del colegio y me ponía a almorzar, y hacer mis deberes, y lo que sea, y ponía ese canal para, y veía los videos, y ponía la música de fondo, y me ponía a hacer lo que tenía que hacer, pero claro, crecía escuchando todas estas cosas que sonaban ahí de fondo. Entonces, este, sí, sí, sí recuerdo dos cosas que me llamaron, o sea, tres cosas que me llamaron mucho la atención en ese canal. La primera vez que vi Iron Maiden, el video de The Trooper, sí me quedé como guapo, o sea, esto es lo que quiero hacer de gran. O sea, quiero, quiero ser así, con el pelo largo, tatuado, y música, bla, fue, o sea, para la época, para uno de, o sea, yo me quedé grandísimo, ¿no? Era, era grindcore, por así decirlo, ¿no? Entonces, este, yo no me lo podía creer. Y de ahí, al tiempo, vi un video de, transmitían, ya te digo, muy variada la programación, pero un video que también me marcó muchísimo fue Dear Prudence, de Succión de Banshees, que es este cobre de los Beatles, que el video, pues, sale la banda, no sé, un flujo de alguna droga, deduzco, no sé, pero caminando por Venecia en un estado rarísimo, y haciendo una versión súper buena de Dear Prudence, y, y eso me acuerdo que, que fue así como, ¿quiénes son estos personajes que se visten tan raro, que tienen estos peinados tan raros, y que actúan tan raro, ¿no? Y, este, haciendo esta música que no es lo que escucho en radio, es una música que, de alguna manera, me saca de mi estado normal, y me pone en un estado, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Y de ahí, me acuerdo que, de alguna manera, me acuerdo de mis padres hablando con mis hermanos mayores, ¿no? Sobre el peligro de las drogas, y, este, y me acuerdo que, para mí era como, ¿qué son las drogas, no? Ah, son unas sustancias que, que no te hacen bien, y que te hacen, este, imaginarte cosas, y, no, no recuerdo la explicación que me dieron, pero, al tiempo, en este canal, pusieron, eh, una, una presentación, si, si mal no recuerdo, creo que era, en este, en este, en este programa, en estos programas, Alemanes los 70s, BeatClap, ¿ok? ¿Sí? Oh, sí, sí, BeatClap, sí, sí, sí. Claro, y, si no me equivoco, era ahí, ¿ya? Y era, Set the Controls for the Heart of the Sun, de Tim Floyd, y me acuerdo de ver eso, y, y, y al toque a relaciones, dije, ah, ya entiendo de qué va ese concepto de drogas, o sea, definitivamente, porque, lo que estoy sintiendo ahorita, no es normal, o sea, me está poniendo en un estado que, no, esto me lo da parchizo, menú, ¿me entiendes? O sea, entonces, este, a ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué onda es esto? Claro, Sí, sí, sí. Igual, ya te digo, yo tenía 10 años, 9 años, por ahí, y, y claro, estaban estas, estas cosas que me llamaban mucho la atención, pero, yo, en realidad, lo que más me llamó la atención fue el metal, ¿no? En esa época, época, y, y, y me metí, o sea, empecé a descubrir, este, metal en sí, ¿no? O sea, crecí escuchando mucho metal de niño, Maiden, eh, Tested Sister, ACDC, Rat, pero de ahí, al poco tiempo, un amigo mayor, eh, el hermano, un amigo, mejor dicho, yo, me decía, ah, ¿te escuchas metal? Todo chiquito, me decía, sí, no, has escuchado trash, y mejor, tres vinilos, me acuerdo, eh, el Howt in the Shepherd, el Slayer, un, un concierto, un EP, Venom, Hell at Hammersmith, y el Infernal Loberkill, The Distraction, y, me explotó la cabeza, pues, ¿no? Entonces, claro, eso, fue un, ok, bueno, hay un montón de música por descubrir, y, y, y empecé, pues, a, a, a buscar todo esto, en esa época, en años sin internet, y, y, solamente con este canal, como te digo, pirata dando videos así, raros, y, era, era muy difícil de conseguir las cosas, pero igual las conseguía, ¿no? O sea, en el colegio siempre había alguien que escuchaba más o menos lo mismo, o que el hermano mayor escuchaba, o sea, había traído discos del extranjero, porque, en esa época, era un poco difícil conseguir cosas importadas acá. Entonces, este, claro, eh, ya, ahí, vas cambiando casetes, los grabás, los guardás, y, en fin, y ya salía buscando y viéndotelas, ¿no? Este, porque, es, pues, una pasión bien fuerte por lo que te gustaba. Sí, 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 ya me imagino. Sí, claro, todo era un hazlo tú mismo y búscalo tú mismo, y, a ver, pues, hasta dónde llegas, ¿no? Y siempre, siempre era un reto, y, yo siempre he sido muy melómano, entonces, este, y me hice una buena colección de casetes, en esa época, de metal, y ahí, al poco tiempo, bueno, o al tiempo, mejor dicho, ya me empezó a aburrir un poco, cuando la cosa ya se empezó a poner muy progresiva, ya con muchos cambios, era, era como que muy denso para mí, el trash se puso ya muy técnico, y, yo empecé a escuchar más hardcore, ¿no? Y, porque era igual de intenso, pero, pero directo y sencillo, y eso era lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, este, empecé a escuchar mucho hardcore, por el hardcore, me empecé, empecé a entrar mucho al punk, por el punk empecé a escuchar también mucho new wave, dark, gothic, todo este tipo de cosas. ¡Órale! Y por ahí, sí, y por ahí, te estoy condensando, como 15 años de historia, ¿no? Así, en un ratito, pero, pero claro, y, y ya por ahí, que estaba en esa onda así, media oscura, me acuerdo descubrir a Mike Valentine, y decir, guay, para, a ver qué es esto, ¿no? Entonces, empiezo a meterme a Shoogace, y por el Shoogace, descubro Spaceman 3, que también es otro de los grandes, mis grandes referentes, y que era, fue también un cachetadón en su momento, no era, o sea, uno se puede quedar pegado en una nota por 10 minutos, y esa es toda la canción, Y claro, y Spaceman, es una banda que hace muchas referencias a sus influencias, ¿no? O sea, hacen tributo covers a MC5, a Stoogies, a Suicide, a 13 Floor Elevator. Entonces, claro, estaban todas estas, toda esta información codificada, por así decirlo, ahí escondida en sus discos, pero, pero muy explícita también, y este, y era como, ¿y quiénes sean estos Suicide, o quiénes sean estos MC5? Entonces, te ponías a buscar, y, ya, pues, ya, no te lo daban. Claro, exacto, ¿no? Entonces, justo, ya para esto te estoy hablando, esto habrá sido mitad de los noventas, más o menos, ¿no? Entonces, este, con un amigo, con Aldo Castillejos, con el que luego, posteriormente, armaríamos la ira de Dios, este, me acuerdo que un día él viene y me dice, oye, he encontrado una banda que te puede interesar mucho, y sacó el Cluster 2, de Cluster, de esta, de esta banda de Noise. Sí, sí, sí. Y también, y también fue, como, bro, a ver, ¿qué es esto? O sea, ¿y quiénes son estos? Sí, me han hablado de una escena alemana, a ver. Y nos metimos por ahí, y de ahí ya nunca salimos, pues, ¿no? O sea, Aldo y yo, sí, nos enfermamos muchísimo con todo lo que era el crowd rock. Pero muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sí. Somos la base para armar la ira, ¿no? O sea, toda nuestra afición por el crowd, por Hawkwind, Spaceman 3, Loop, por ese tipo de psicodelia muy colgada, ¿no? Sí, sí, sí. Igual, creo, igual nunca, quizás sí en los dos primeros discos, pero de ahí, claro, ya nosotros con la ira empezamos a irnos para otro lado, ¿no? Bueno, pero claro, ese fue el inicio, ¿no? O sea, ya para el 99, Aldo y yo empezamos a hacer una serie de grabaciones de demos ahí, de manera muy artesanal. Todavía no era la ira de Dios propiamente dicha. Pero, pues, ahí ya empezábamos a hacer canciones que luego han aparecido en el primero y en el segundo disco de la ira. Y así más o menos fue como me metí en todo este rollo de la psicodelia, ¿no? No, es que el crowd rock te engancha. A mí me pasó también, ¿no? Cuando escuchas a Noi, a Khan, al Guru Guru, te vuela la cabeza, ¿no? Dices, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy parado? Esto no es la psicodelia melosa, ¿no? No sé, de Estados Unidos no es así como, ah, Tabor y Paz, ¿no? Esto es duro, pesado, es otro contexto, posguerra, por supuesto. Exacto, ¿no? Y esta facilidad que tenían los alemanes, pues, de mezclar una onda... Porque tienes que entender que Aldo y yo, al menos, nos veníamos de toda esta onda Shoe Gaze o Isolationist, Ambient, de los noventas, ¿no? Y de repente encontramos Cluster, Tangerine Dream, Craftware, todo esto, y fue... ¡Wow! ¿Qué es todo esto? ¿Qué es eso? Y claro, y entramos ahí y, este... Y, 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 no, 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 o sea, nos parecía alucinante, pues, porque, claro, todo el mundo nos habla de psicodelia, o de los sesentas, setentas, en plan Flower Power, en la costa oeste, y no era música que a nosotros nos agradara mucho, ¿no? Entonces, claro, cuando encontramos todo esto, era como... ¡Claro! ¿Y ustedes qué escuchan psicodelia? ¡Ah, ya! Cambiamos uno de los Beatles. ¡No, no, 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 no! Hermana, ponte esto y espantábamos a todo el mundo. Ahí éramos los aguafiestas de las fiestas, por así decirlo. Si alguien trataba de poner algo bonito, nos daban el control de los equipos de la música, y era como que venían estos pesados a ponerse un tipo de colgada, ¿no? No, es que cuando lo encuentras y te enganchas, ya es para toda la vida. Ahí me pasó igual, y de hecho sigo en esa onda, ¿no? Yo sigo enganchado con muchas bandas nuevas. Creo que estos tiempos en los que vivimos son como de oro, porque hay muchísimas bandas increíbles. Airless, tienes a Mythic Sunship, Electric Moon, bueno, que tú conoces a Zola Razana, que ya tocaremos ese punto. Entonces, creo que lo que estamos viviendo es como una nueva época dorada de la psicodelia, ¿sabes? Como el siguiente nivel total. Claro que sí, claro que sí. De hecho, bueno, ahí al tiempo armamos ya como en los 2000 es la ira de Dios, ¿de acuerdo? Y con algo, la verdad que lo que pasaba en el mundo, ¿no? O sea, en ese momento el actor, en ese momento como psicodelia, ¿no? Entonces, me acuerdo que... Sí, sí, sí. Que es el batero de Reino Ormitano, Ñaca, ¿no? El que se contacta conmigo y empezamos ahí a cambiar música. Y me dice, oye, ¿qué? Ustedes están metidos en el Stone Rock, mañez. Y me dice, ¿qué es eso, mañez? No, no tengo ni idea de qué me hablas. Y me dice, ah, mira, que era la época... Y te hablo de la época dorada de Stone Rock.com, cuando existía esa página web, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Y entro y era como, mañez, o sea, hay un montón de gente y alrededor del mundo que más o menos pues se escucha lo mismo que nosotros. ¿Qué onda? O sea, no estamos solos, ¿no? Y ahí fue también una explosión cerebral de, claro, cada día descubrir, descubrir, descubrir nuevas cosas, ya sean o muy antiguas o muy actuales de ese momento, ¿no? Y, claro, lo recuerdo con mucho cariño, aparte porque fueron los años donde nos conocimos con los Reinos Ormitano. Bueno, yo a Marcos ya lo conocía de años atrás, pero no nos veíamos por muchísimos tiempos, por muchísimos años también. O sea, ahí nos volvemos a juntar y era como, brother, ¿ustedes también están metidos en esto? Sí, ¡ah! Y emoción, ¿no? Y poder hacer como una mini escena, aunque éramos los dos nomás, ¿no? Ahí, al ratito, aparece ya en la escena también Serpentina Satélite y nudo de espejos en una menor escala, ¿no? Y también está, hay que ver, valgan las verdades, también está Radio Garaje, pero ellos hacían un rollo un poquito más punky, ¿no? Un stoner un poco más, más callejero, por así decirlo. Nunca tan psicodélico, ¿no? Pero, pero... Que de hecho, aquí te, aquí voy a hacer como una pequeña interrupción porque me gustaría como que la, lo que me estás contando está increíble, pero justo va como por dos partes que yo quiero preguntarte. Una es sobre la escena peruana, cómo se ha construido, cómo la has visto, tú has estado desde, casi desde el principio esta escena stoner, hasta ahorita que ya es un monstruo, tienes hay anesio récords, tienes festivales, es una cosa de locura, ¿no? Es la era dorada, como digo yo, igual en México está pasando lo mismito, pero por el otro lado también, lo que has hecho con la ira de Dios, con 3AM, con todo esto que has conocido gente en Europa, ha sido Europa, algo que muy pocos han hecho como de estos géneros, y encima de todo te conociste como gente muy importante, ¿no? Como Azula, Bazana, los Electric Moon, Sun Six, a todos ellos, entonces me gustaría primero como que nos dijeras de la escena peruana y después como ya centrarnos en la parte de la ira de Dios, de todos tus proyectos hacia el extranjero. Pues la escena, nada, cuando comenzamos en el, muy a comienzos del 2000, 2001, como te digo, o sea, básicamente la escena en Lima, no me voy a poner a hablar de todo el Perú, pero en Lima, era pues, este, new metal, pan californiano, ¿no? Y ese tipo de música, ¿no? que no era lo mío, definitivamente, ni la de mis amigos más cercanos. Entonces, éramos, literalmente éramos Renor Mitami y nosotros, y bueno, de ahí nos enteramos de nudos espejos, como te digo, los radio barrajes siempre estaban ahí, pero también en un rollo un poco más acelerado y más punky, pero era eso nomás, ahí quedaba, ¿no? Y claro, los conciertos eran, o sea, éramos básicamente, o sea, tocaba la ira y los de Reino nos miraban, por ahí dos personas más, luego nosotros nos bajábamos, nosotros mirábamos a Reino y las otras dos personas, o sea, y eso era todo, ¿no? Y así hemos estado por muchos años, este, incluso ya habiendo odiado Europa, ya habiendo editado cosas en el extranjero y todo, pues aquí no, no, no pegaba, o sea, a muy pocas personas le importaba todo esto del Storner y la psicodelia, ¿no? Habían otras escenas que sí funcionaban mucho mejor, que tenían mucho más público, pero esto en particular, mira, básicamente pasaron todos los dos miles y fue, a Naís le interesó, te soy muy sincero, ¿no? O sea, éramos, eran, sí, es la verdad, ¿no? Claro, nos daban, nos daban para todos, los bares donde se tocaban, era como, toquen un martes, toquen un lunes, como una, o sea, guau, toquen un jueves, ¿no? Y era como, bro, nos dieron un jueves, bien, ¿no? Pero sí, claro, no iba a nadie a vernos, ¿no? O sea, obviamente. Oye, tampoco, también, hay que ser sinceros, tampoco no nos quitaba el sueño, nosotros estábamos ahí en lo nuestro y nos vaciábamos haciendo lo que hacíamos y ya está, no, 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 no nos preocupaba mucho más. ¿En qué momento empieza a cambiar la cosa y empieza a ver bandas, a ver escena? Tú estuviste presentadamente en todo ese proceso, ¿qué es lo que marcó en Perú para que hubiera esta escena? ¿Qué es lo que crees tú que pasó? Mira, en realidad, este, fue lo, es lo caso, o sea, y yo te voy a contar de mi experiencia muy personal, cómo viví yo la explosión de esta escena Stoner acá, no sé si sea la historia correcta o tal cual, pero es lo que a mí me tocó vivir o cómo yo la viví, pero como te decía, ¿no? O sea, aquí a nadie le importaba esto, y a los conciertos que armábamos, Reino, La Ira, por ahí estaba El Cuy, que era un side project de imagen de Reino con La Ira, estaba Serpentina Satélite también, Aldo, o sea, cuando se va de La Ira con unos amigos arma Serpentina Satélite, este, y ya, en fin, ahí paro de contar, no había más. Y así estuvimos por años, ¿no? O sea, ya estaríamos dos mil, doce, trece, catorce, o hasta quince, no, o en dos mil catorce, algo así, y me acuerdo de una vez con, nos pasaron la opra a tocar en un concierto punk con La Garúa, y estaba Andada, que es un proyecto de Marcos Coifman, el bajista de Reino Armitaño, ¿no? En el cual yo toco la guitarra, y Alonso toca la batería, que, bueno, Alonso toca en los entierros, ha tocado una época en La Ira también. Entonces, este, fuimos a tocar, y la verdad que fuimos así medio como, brother, o sea, nadie nos conoce en esta escena, no sé por qué hemos aceptado este concierto, bueno, ya, un par de cervezas y nos vamos, y ya está. Y llegamos a ese concierto, y de repente, todo el mundo empezaba a corear nuestras canciones, y salían las letras, y era como, con Marcos nos miramos, y era ¿en qué momento La Garúa, más o menos, se hizo conocer? No sé, pero ¿y quiénes son todos estos niños, no? Porque era como una nueva generación, se veían mucho menores que nosotros. Era como, no sé, brother, ¿qué ha pasado acá? Lo tomamos como una cosa ideológica, para hacerte sincero, y ya está. Y luego a los años, al par de años, una cosa así, yo empiezo a trabajar en este bar, que seguro habrás escuchado de él, que se llama Agencia, ¿no? Claro, claro. Que era un, que, claro. Entonces, este, Lucho, que era el dueño del bar, ¿no? En un momento me dice, oye, yo voy a abrir otro local en Barranco, este, acá lo voy a cerrar, pero en vez de cerrarlo, mejor te lo juego a ti. Fue como, ok, ya, mostro. Y, claro, ahí, para hacer que la cosa pueda subsistir económicamente hablando, empecé a hacer conciertos todos los fines de semana. Porque de otra manera, como quedaba en una zona donde no hay nada, y no es la zona bohemia, no es la zona de bares, no hay nada, tenía que hacer que la gente venga como sea, entonces era haciendo eventos. Y me acuerdo que, bueno, empezamos a organizar conciertos, un montón de mucho hardcore, mucho punk, algunas cosas. Metal no había tanto, pero, pero bueno, había algo. Y de repente, este, me piden para hacer una fecha, ni siquiera revisé qué bandas iban a tocar, man. Y dije, ya, toma, acá está la fecha, tal día, ya. Y de hecho, ese día, yo ni siquiera había ido al bar. Estaba, estaba en mi casa, que era la vuelta del bar este, por, por esas casualidades raras de la vida. Y, este, y me acuerdo que era un sábado y no podía dormir, ¿no? Estaba, estaba, estaba en mi casa y no podía dormir. Dije, ay, iré un rato al bar, a, bueno, a hacer cuentas y, con la misma me regreso. Y, y entro al bar y el, y estaba a tope. Dije, maña, que estas bandas, las que han tocado, las que tocan hoy día, han jalado un montón de gente. Qué, qué bueno, ¿quiénes son, mañas? Y me acercó al escenario, que no había escenario, que todo era el ras del piso. Y estaban tocando los, estaban tocando los satánicos marihuanos. Y fue como, ¿y estos quiénes son? ¿Y quién es, quién es toda esta mancha de, de gente que está acá moviendo la cabeza? O sea, en silencio, en silencio. Todo el mundo feliz, escuchando a los satánicos, ¿no? Y dije, nuestro momento ha llegado. Listo. Entonces, empezamos, empezamos ahí a hacer, pucha, prácticamente todas las semanas, creo. Había un concierto de, de Stoner, ¿no? Entonces, era a los satánicos, a Detener Iván, obviamente a Reino cuando podía. Ahí ya no estaba tan, tan activa, pero, bueno, igual otros proyectos en los que estaba, ahí me ponía a tocar. Y, y empezamos a, a todas las bandas que, que pudieran tener algún tipo de relación con, con esta onda. Y, 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 y bueno, se armó una, es una, muestra, o sea, ahí, ahí en, ahí en el bar, ¿no? Que, que luego, obviamente, empezó a, 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 a moverse a, a, a diferentes partes de Lima. Pero, pero se gestó algo bonito ahí. Y, y, y bueno, hacíamos, ya te digo, o sea, hacíamos conciertos, prácticamente semanales de, 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 de Dune, Stoner. Claro, también le dábamos cabida a otras cosas, ¿no? De, ya sea, Indie, New Wave, Punk, Hardcore, lo que sea. Pero, pero lo que más le metimos caña fue a esto, ¿no? De, 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 de Stoner. Y ahí, empezaron muchísimas bandas, ¿no? Y hacíamos también los días de semana, como martes de, de Jams. Entonces caía gente de la, de la, de estas mismas bandas de, ¿no? De, de, de amigos de Stoner. Y empezaban, se subía uno a la batería, el otro al agarrar el bajo, la guitarra, y empezaban a improvisar a lo que salga, pues, ¿no? Entonces también, yo creo que ahí se crearon un par de proyectos más, la gente, sí, le agarró mucho perigo a ese espacio, y yo creo que ahí, ahí, ahí de alguna manera explotó la escena, y claro, es un montón de cosas, ¿no? Pero eso ayudó a que explote, y por otro lado, fue también el surgimiento, o mejor dicho, el, el, la exposición bastante más mediática de Necio Records, ¿no? En, en, en esos años, o sea, seguro ahí empieza a tener, empieza a hacer su trabajo mucho más notorio, y, y dando mucho apoyo a toda esta escena, y yo creo que ya, son como un montón de piezas que empiezan a juntarse, ¿no? Y a formar, pues, una cosa ya sólida y, y con fuerza. Y, y bueno, ahí, ahí fue, más o menos, eso fue como yo le dije a otra manera, ¿no? Pero así fue como yo lo vivía, al menos. Sí, qué increíble historia, justo eres el, uno de los personajes claves en esto que nos puede dar santo y seña, y por eso la importancia para mí de, de esta entrevista, y yo sé que nos va a quedar bien corto el tiempo, no sé cuánto tiempo da esta plataforma, creo que una hora o algo así, pero vamos a platicar hasta que se pueda, y hasta que se nos corte. Y, y bueno, regresando a la, a la ira de Dios, yo sé que fueron de las primeras bandas latinoamericanas en ir a Europa, y firmaron con la Sony Records, que era, es un sello muy grande, tenía los natas, o sea, es como de los monstruos a nivel mundial, ¿no? En específico para la psicodelia, platícanos cómo se dio esa relación con este sello, y no sé, no estoy seguro cuántas veces fueron a Europa, ya perdí la cuenta, pero cuéntanos de tus aventuras en Europa, cómo, a quién, con quién tocaste, cómo conociste a Zula Bazana, Electric Moon, bueno, todas esas aventuras me encantaría escucharlas. Mira, nosotros, o sea, habíamos sacado un primer, este primer disco de la ira y las El Sol Rojo, de, de manera muy, muy, muy artesanal, ¿no? Era casi una fotocopia a la carátula y ya está, ¿no? Así, muy, muy cutre todo, pero bueno, ese demo, o esa grabación de alguna manera, y en realidad por hoy era sea de Andrés Tapia, que tiene este sello que se llama RepCycle, que en esa época se encargaba de reeditar a bandas justamente de los sesentas peruanas, perdidas, ¿no? Entonces, él tenía contacto con gente extranjera que le distribuía su música, ¿no? Y él tenía a un alemán, a Wolf, a nuestra música, y Wolf se la pasa, le gusta mucho, y le, y le, y le, y se la pasa a la gente de Nasoni, y dice, oye, mira, hay estos peruanos quizás se interesen, y los de Nasoni efectivamente les interesó, ¿no? Entonces era como, ya, contáctenos con esos peruanos, pero no está paja, vamos a editarles el disco. Yo al inicio, la verdad que ni siquiera me lo creí, o sea, para mí fue como, están tomando el pelo y ya está, ¿no? O sea, no, 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 no me creía mucho el hecho de que de repente, pues, algo que había sido tan underground, tan subterráneo, y que aquí a nadie le importó básicamente, ¿no? Este, de repente vaya a salir en Alemania, que era, o sea, la cuna, el crowd rock, que era lo que más nos había influenciado para armar la banda, en vinilo, en CD, qué sé yo, y fue como, wow, ok, algo bueno estamos haciendo, entonces. Y, y eso, y nada, ahí, ahí fue, así fue como no, como, como llegamos a Nasoni, y el disco, la verdad, el Hacia el Sol Rojo tuvo muy buenas críticas, y muy buenas ventas, nos fue súper bien con ese disco. Salimos en los recuentos de fin de año, de, de, de los blogs, o de las páginas web, pero también salíamos en los recuentos de las revistas impresas en Alemania, o sea, de Psicodelia, de Estonia. Sí, sí, sí fue, sí fue como que un disco súper importante para nosotros. Y, entonces, claro, bueno, pasado ya la, la euforia de esto, nos metimos a, 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 para, para sacar el, el segundo, del Archaeopteryx, y, y bueno, ya, justo coincidió con que Nasoni ese año cumplía diez años como sello, entonces, este, esto fue en el 2006, ah, entonces nos, nos hicieron una invitación para ir a tocar a Berlín, al festival, por los diez años de Nasoni, eh, a lo cual dijimos, ya, pero, pero, o sea, qué onda, cómo llegamos hasta allá, o sea, es un, es un, es un montón de plata, ¿no?, los pasajes, y, aparte, para ir a tocar un solo concierto, está un poco difícil, ¿no?, este, entonces, eh, nos dijeron, ya, a ver, le vamos a conseguir unos conciertos más, nos empezaron a conseguir unos conciertos más, yo, por mi parte, creo que conseguí por ahí alguno, no, no, ni siquiera recuerdo muy bien cómo, eh, y de repente los alemanes nos dicen, oye, para, para abaratar costos, van a hacer escala en España, y unas semanas antes, eh, nos habían entrevistado de una página web que se llamaba Mentes de Ácido, que era una página española bastante conocida en ese momento, obviamente de Psicodelia y Estonia, ¿no?, y la última pregunta de la entrevista era, ¿cuándo vinieron a tocar España?, dije, bueno, a ver, ¿qué me hablas?, no sé, nunca, ¿cuándo tendré plata para hacer eso?, es que sí, entonces cuando los alemanes nos dicen, oye, este, van a hacer escala en España, y dije, ajá, a ver, y le escribí a la gente de Mentes de Ácido, dije, oye, tío, este, ¿ustedes nos podrían ayudar ahí a armar algo?, sí, 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 claro, regreso donde los alemanes, ¿no?, y le digo, eh, oye, la escala en vez de horas puede ser de días, y me dicen, claro, claro, si se quieren quedar en España unos días, quédense unos días, listo, cerrado, me contacté de nuevo con los españoles, y ellos nos armaron cuatro o cinco fechas por España, así, pa, 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 una tras la otra, y así fue como arrancó nuestra primera gira, o sea, nosotros salimos de Perú, llegamos a España, nos fuimos de frente a Sevilla y Algeciras, que fue en el primer concierto, y de repente estábamos tocando con, con partidos, no pudieron tocar, pero los equipos eran de la gente de Viaje 800, que fueron los que organizaban el concierto que estaban, y era como, de repente con la, no sé, con el top, ¿no?, de España, ahí al costado tomando fotos, y era como, pero qué carajo, y la pasamos, claro, y la pasamos súper bien, ¿no?, y este, de ahí terminamos yendo, claro, ya a Alemania, al festival de Nasoni, hicimos también otro festival más por ahí, el Tripping Time, y no fue, no fue muy bien, la verdad que ahí no fue muy bien, y bueno, nada, luego regresamos a Perú, pensando, pues, que nos iban a recibir en el aeropuerto, así, con pancartas, con pancartas no fueron ni nuestros viejos a recibirnos, por eso te digo todo, ¿no?, o sea, a nadie le interesó un carajo, este, ningún medio, o sea, aparte llegamos y empezamos a hacer notas de prensa, ay, mire, hemos regresado, hemos hecho eso, mira acá, no nos interesa lo que estás haciendo, listo, ya está, decimos, bueno, ok, sigamos en lo nuestro, que es hacer música y hacer esto, y ya, y nos mandamos a hacer ya el tercero, el Cosmos Caos de Destrucción, y empecé a, como ya tenía algunos contactos, que había hecho en esa primera gira, empecé a hacer el booking para esta segunda gira, con un año de anticipación, y teniendo muy en claro que queríamos llegar ya a grandes, tipo Rodburn, tipo Storm From the Underground, estas cosas, ¿no?, y lo conseguimos, o sea, Rodburn fue la primera fecha, y Storm From the Underground fue la última fecha de esa gira, y ya de ahí fue llenarlo del medio, ¿no?, entonces, te hablo años de MySpace, donde la verdad que fue una plataforma que ayudó muchísimo a todo lo que era Under, no sabía decir de por qué exactamente, pero, pero en una plataforma, en mucha camaradería, entre, entre la gente que estaba metida ahí, de, de Lander, sobre todo, ¿no?, entonces, durante todo un año me la pasé bokeando, así, llenando, porque Rodburn era en abril, y Storm From the Underground era en julio, tenía que llenar todo ese hueco, lo llené lo más que pude, ¿no?, y, y bueno, y, y de ahí repetimos dos veces más el plato, con, en el, en el 2009, en el 2012, y, y bueno, sí, súper bien, ya para el 2012 me acuerdo que, que ahí fue donde los conocí a los de Electric Moon, ¿no?, porque, también de pura casualidad, eh, me acuerdo que fueron como cuatro o cinco fines de semana, que llegábamos a algún festival en, en alguna parte de, por lo general, era Alemania o Bélgica, a tocar en estos festivales, y ahí estaban los Electric Moon, y era como, el primer fin de semana fue como, hola, ¿qué tal?, el siguiente fin de semana como, brother, ¿otra vez tú?, ok, el tercer fin de semana era como, ya, tío, ya, bueno, empecemos a tomarnos unas cervezas o algo, ya, ya, conversé, y nos hicimos muy, 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 amigos, ¿no?, y, y ya para, para el último fin de semana que, que tocamos juntos en un festival en Alemania, al, al, al sur, por Nuremberg, que se llamaba Misty Mountain, que era un festival buenazo, bien, bien paja, en una montaña, era en un antiguo aeropuerto, en una montaña, wow, y, sí, buenísimo, era, era muy, muy, muy chévere el festival, un montón de gente, y me acuerdo que terminando el festival, ellos nos dijeron, oye, ¿tienen días libres?, y era como, sí, en realidad tenemos como, cuatro, cinco días libres, esta semana la tenemos media vacía, hasta el fin de semana, mira, nuestra casa no está muy lejos de acá, vénganse, y se pueden quedar ahí, comemos, este, cintiamos, tenemos un estudio dentro de la casa, podemos llamear, tocar, lo que sea, vámonos, nos fuimos para allá, estuvimos como cuatro, cinco días en la casa de los Electro Moon, de juerga, ¿no?, o sea, en, en todo lo que esto fue haciendo, cocinando la estadía peruana, cosas alemanas, en cervezas, humo, música, y, y claro, un montón de psicodelia, porque ambos, Lulu y Dave, son enfermos, enfermos, y muchos doctores de psicodelia desde muy, desde sus inicios, ¿no?, entonces, pues nada, cometimos como, ya te digo, como cuatro, cinco días, y, y de hecho, ahí pasó una cosa muy particular, me acuerdo, o sea, fue un, fue, fue un momento que quizás pueda sonar así como superfluo, pero a mí me marcó mucho, que en un momento íbamos a empezar a llamear entre Dave, Lulu y yo, y, y Lulu se me acercó, que es la bajista, ¿no?, y me dijo, mira, Chino, mira, Chino, toca monótono, por favor, si tú tocas monótono, todo va a ser de puta madre, y yo me la quedé mirando, y era como, ¿qué?, si no cambies, quédate en una nota monótonamente, y, y hagamos esto así, drum, wow, ok, y empezamos, la verdad que ni siquiera me acuerdo qué hicimos, pero sus palabras a mí me, me calaron muy, muy, muy hondo, yo ya acababa de haber, de, de grabar el primer disco de 3AM, entonces, eso fue como una reconfirmación de, sí, exacto, monótono, repetitivo, claro, claro, y les puse el disco de 3AM, que todavía lo tenía en demo, ¿no?, en ese momento, les encantó, y era como, claro, este es el, este es la manera, así, y eso, esa conversación con Lulu fue para mí muy significativa, y creo que me hizo también un poco como, cambiar un poco mi dirección en ese momento de lo que hacía como, como, como músico, ¿no?, en cuanto así con ella se trataba, entonces ya empecé a y que, que de hecho creo que este es un punto muy importante porque aquí cambiaste también la dirección, no solo con 3AM, sino que también ahora con tu proyecto solista, con el Etanías, justo ahí se nota esa, el cambio, porque la gente piensa que el drum siempre es como son, ¿no?, ya sabes, así, inmenso, brutal, los amplis, pero hay un drum que de hecho es bastante psicodélico en esa parte, porque justo es como un beat, bueno, no es un beat, más bien, sería como una nota que va continua, continua, con el feedback y al final te mete en un trance, ¿no?, entonces creo que justo esa parte definió también buena parte de tu sonido actualmente. Tal cual, tal cual, totalmente de acuerdo, sí, definitivamente, ¿no?, ese es, ese camino que, claro, esta conversación que tuve con ellos fue como una reconfirmación de lo que había hecho o lo que estaba por hacer con 3AM, como te repito, había terminado la grabación, tenía una premezcla nomás que la había llevado de gira para enseñárselo a ciertas personas, pero era como una reconfirmación de, ok, este es el camino y esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y, claro, con 3AM, bueno, de ahí pude editar los discos de 3AM, irme de gira con 3AM también y, este, y, 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 y claro, cada vez ir metiéndome más en esta cosa de música minimal, muy hipnótica y muy repetitiva, luego con, junto al Cóndor, obviamente, y, y, y después ya en, 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 gracias a la pandemia, gracias por así decirlo, este, y al aislamiento, ¿no? Que no podías, que no podíamos salir de casa en un inicio, era, bueno, a ver, ¿qué hago? Yo creo que puedo hacer esto solo, ¿no? Y eso fue, eso derivó en letra, en invocaciones, obviamente, ¿no? Sí, sí, y que, que de hecho ese, eso me sorprendió mucho, ¿no? De, que tú nunca has parado, en realidad, desde los 90 hasta ahorita, nunca has conocido la palabra descanso y justo has tenido demasiadas bandas y has pasado como por todos los, los géneros, o bueno, no géneros, pero como variantes de la psicodiela, pues, si de alguna forma, hasta el punk, digo, con la ira de Dios, a los últimos lanzamientos que han servido por ahí, están más enfocados al punk. Me acuerdo que hay, que en el, en alguna compilación de Duman Stone presentaste un tributo a una canción de Venom, ¿no? Que se me hacía algo bien loco, ¿no? Como de, ah, Venom psicodélico, es como de, órale, qué, qué locura esto. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, siempre he escuchado como que, nunca me he cerrado un estilo, ¿no? Siempre, siempre me ha gustado un estilo de todo, pero que haya un, que haya siempre un estilo conductor, ¿no? No tengo problema en escuchar reggae, o dab, y luego a los Cocto Twins, y luego algo de Krast o Braincore, ¿no? O qué sé yo, pero si hay, si hay una cosa para mí, ¿no? Minimal, o que te abstraiga un poco de tu realidad, pues ya, me conecto con eso, ¿no? Entonces, este, música que me transporte, eso es lo que siempre he buscado en realidad, una música que me pueda transportar, que me pueda sacar de mi estado en el que esté en ese momento, ¿no? Y eso es lo que he tratado también siempre de hacer, o sea, música que te pueda elevar de alguna manera, ¿no? Positivamente. Sí he tenido proyectos de brutalidad y de, ah, rock and roll y al diablo, o cualquier, y mística o metafísica, ¿no? Este, donde sí, la juerra y el rock and roll eran todo y ya está, y bien también con eso, pero, pero sí, ese es un lado que me llama muchísimo, ¿no? Todo es el lado más como, espiritual es una palabra un poco cliché y un poco fuerte, pero, pero este lado pues es un poco más, este, etéreo, onírico de la psicodélica, de la psicodélica, perdón, ¿no? Que, que quizás gente, lo que le llaman cosmiche, ¿no? En el crowd, ¿no? Tipo Klauschuhu. Sí, sí, sí. Un disco, ¿no? En el bate, toda esta onda berlinesa en su mayoría, que, pero, pero, pero cargado pues también con, con, con una fuerza cósmica o de oscuridad o, o de rock and roll, ¿no? Como, 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 como es el primer disco de Ashtray Temple, que es muy, muy cósmico y muy, como, como es el cual mántrico, pero también con, con mucho nervio, ¿no? Con mucho músculo que he metido en la batería de Klauschuhl, sí, qué sé yo. Entonces, eso era algo que, que a mí, pucha, sí, me, me llama siempre mucho la atención, ¿no? Y trato de, de, de plasmarlo en mi música, ¿no? De alguna, de alguna manera. Sí, eso. Sí, y se, 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 se nota a la perfección y, de hecho, yo creo que, digo, suena muy pretencioso, pero yo lo veo así de manera personal. Es uno de los grandes maestros de la psicodelia latinoamericana establecido, no hay duda de eso. Y, pues, yo también te quiero agradecer todo el trabajo que has hecho por, por Perú, por tu escena y, aunque tal vez no era como el plan, pero al final de cuentas eres un referente en esto, desde el bar, desde el Hensley, o hasta, pues, todos los proyectos que has hecho, ir a Europa, abrirle las puertas a bandas latinoamericanas, a estos sellos, por ejemplo, como los Natas, ustedes, son como esas bandas que abrieron las puertas para estas nuevas generaciones. Entonces, la verdad es que para mí es un reconocimiento por eso. No sé si, tal vez la prensa, como dice, no le importa un carajo, pero habemos gente afuera que lo ve y que nos importa, ¿no? Entonces, también de esa parte agradecerte y, pues, te doy toda la razón. Tal cual, creo que lo que has pensado y lo que has dicho de qué haces con la música, sí hace clic, porque, al menos yo lo siento así, creo que más gente en el mundo lo siente. Gracias, muchas gracias. Sí, o sea, espero, espero que se sienta eso, ¿no? Y sí, o sea, mira, más allá de si te hacen caso o no te hacen caso, si te apoyan o no te apoyan, yo creo que lo importante es, pues, seguir y si tienes las cosas claras o las crees tener, ¿no? No doblegarte ni darte por vencido, ¿no? Y concentrarte en lo tuyo, ¿no? Que en nuestro caso es hacer música. Si a alguien le gusta, bien, y a lo que no, y ya está. Nunca me senté a ver a quién le podía gustar esto o si iba a tener una repercusión. Simplemente era lo que me salía adentro y, como a muchos, y ya está, ¿no? O sea, punto y para adelante, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pues, mi queridísimo Chilo, nos quedan como dos, tres minutos para antes de que esto se acabe. Entonces, la verdad es que hay demasiadas cosas, no nos va a alcanzar el tiempo, como dije, ojalá podamos hacer una segunda parte. Y, bueno, me gustaría que le dijeras a la gente unas últimas palabras y qué es lo que sigue en tu carrera con todos tus proyectos. Bueno, ahorita, bueno, antes que nada, mil gracias, Román, también por toda la labor que haces por la escena. En serio, muchísimas gracias de quitarse el sombrero. Y, bueno, ¿en qué estoy ahorita? En lo mío, en lo que es, en este, estoy sacando ahorita un disco como Chino Burga, ¿no? Mediante Codelic, este es el que se llama Invocaciones, ya lo pueden encontrar ahí en Bandcamp si es que le quieren dar una escuchada. Ya ahorita pronto también van estas plataformas. Y tengo bastantes proyectos con este proyecto en particular, ¿no? Tengo ahí unos splits en mente, ya te contaré con quiénes, hay gente muy importante, así que, bueno, eso. Y, nada, pues por el momento es eso, ya lo que traiga el futuro sabe Dios. Veamos a dónde nos llega. Ojalá el futuro haga que nos conozcamos en persona y también sería un honor verte, ya sea en Perú, en Europa, o acá en México inclusive, y esperemos se pueda hacer. Digo, aquí hay un festival que se llama Hipnosis, que es como que está trayendo a todas las bandas psicóticas ahora y quizás por ahí es el camino para que puedas venir acá y, bueno, ya nos conoceremos en persona. De todas maneras, dalo por hecho, Román. Claro que sí. Seguro, seguro. Pues, bueno, Chino, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, vamos a ver ahí a quién más nos entrevistamos pronto. Gracias a toda la gente que estuvo conectada y, bueno, esto lo van a poder seguir viendo en el Instagram y lo vamos a subir en Facebook para toda la gente que lo quiera revivir. Excelente, excelente. Muchas gracias, Román. Gracias, un abrazo, cuídate mucho. Nos vemos. Chau, chau.